En otras cosas, hoy renunció Marta Delgado a la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales de la Cancillería. Renunció porque informó que se suma de lleno a promover la candidatura presidencial de Marcelo Ebrard en Morena. Marcelo Ebrard le dio las gracias y tuiteó, reconozco el gran valor de la decisión que has tomado, Marta, para dedicarte al 100% a la propuesta que encabezo con miras al 2024. Más tarde le preguntaron a Ebrard por la encuesta para definir al candidato presidencial de Morena y esto dijo. ¿Cuál fue el mensaje del presidente el pasado viernes? Unidad, que tengamos unidad y que cada quien asuma ya su responsabilidad, su activismo, etcétera. Si hay una favorita, entonces no hay encuesta. ¿Para qué se convoca una encuesta, entonces? Hay una contradicción, está contradiciendo al presidente. Eso es. Nada más es de leer lo que dicen y lo que pintan en las paredes. Si es Claudia, pues ¿para qué hacemos la encuesta, no? Si es Claudia, pues ¿para qué hacemos la encuesta, no? Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum no respondió hoy, porque, bueno, hoy lo que sí difundió la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ella tuiteó este mensaje. Ya soy abuela, estoy feliz, lloro de felicidad. Gracias, Rodríguez y Sofía. Bienvenido, querido y amado Pablo.